Muy buenas compañeros, bienvenidos a FrankyQuest Hoy soy Franky y estamos hoy con un nuevo video de Monster Hunter What? No Estamos hablando chicos de una nueva noticia Que es básicamente de Monster Hunter Generation Ultimate Que es básicamente esta remaster por así decirlo O esta, como decirlo Actualización del juego, típico de CAC Con los Monster Hunter, que va a salir Para Nintendo Switch Al fin en Occidente O sea, tanto en Europa como en América Chicos, por si no lo sabéis Yo estaba esperando este juego desde antes incluso de Monster Hunter World, que todavía se había filtrado Que iba a salir para Switch y similares Pero al final se rumoreó que Al final solamente salió en Japón, que fue el XX Pero parece ser que Capcom Ha dado ya el visto bueno Y ahora ya tenemos fecha oficial De que este 28 de Agosto O sea, de este año, básicamente nos falta Nada, un par de meses como quien dice, para llegar a poder Disfrutar de este gran juego En Nintendo Switch, así que todos los que tengáis Nintendo Switch chicos, y que os guste Obviamente Monster Hunter, tenéis que estar de enhorabuena Porque al fin vamos a tenerlo en nuestra posición Os voy a poner ahora si puedo También aparte la imagen de lo que sería El juego en formato físico Ya que te va a salir tanto en formato físico Como digital Y como digo, la fecha, vuelvo a repetirla Va a ser el 28 de Agosto de este año ¿Ok? En el cual podemos obtenerlo tanto como digo Físico y digital También chicos, si no lo sabéis Si tenéis la cosa Si tenéis un save en 3DS Del Monster Hunter Generations Podréis pasarlo a Switch ¿Vale? Para poder continuar vuestra partida En el Ultimate Y entre todas las novedades En teoría Yo no estoy seguro de esto Porque ya que Generations Yo no lo he jugado todavía Pero en este juego Van a incluir el rango G No sé si en Generations estaba Creo que no Pero en este juego de Ultimate Si van a ponerlo Compi Aparte como siempre Más novedades Añadidos Y especies de Special Arts Y cosas similares Lo cual está bastante, bastante bien Bueno chicos Sin más dilación Voy a dejar simplemente Con el trailer Que se nos han dejado Los de Capcom Para que lo disfruten Y yo estoy con el bello Vamos A flor de piel Como suele decir Sí chicos Nuevo Monster Hunter Sí señor Este año va a tener cargado De cacerías chicos A tope Bueno chicos Os dejo ya Soy Frank De Franky Quest Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y chao compañeros Disfrutad del trailer Peggy 12 Y chao compañeros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!